Tengo el gusto de presentar una de las mejores sorpresas a nivel nacional Vienen con un show y performance único en el oriente colombiano 100% santandereanos Ellos son Tropicana 3 Tropical Swing Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Tú vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo que mis ojos Son solo dos goticas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Maldita fiebre la que me dio por amagarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Sigue la fiesta con Tropical Swing Tropical ¿Cómo dice? A ver ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Que a mí me toquen sufrir, que a mí me toquen llorar ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti?